Los vecinos la eligieron, el alcalde de Trujillo lo reconoció, el sugerente de participación vecinal dio el visto bueno y ahora ya no la reconocen como tal. ¿Qué fue lo que pasó? La denunciante de Ilya Paredes lo explica de la siguiente manera. Del desconocimiento hacia mi persona y sobre todo, la denuncia es la humillación pública que tuve del señor Érico Cueva en pleno acto de juramentación en el Coliseo del Inca. ¿Usted prácticamente ha sido elegida como alcaldeza vecinal? Soy elegida, soy elegida y proclamada. ¿Y no reconocida? Soy elegida, proclamada, como dice, y juramentada, pero no reconocida por el señor Érico Cueva ni por el alcalde de Ilya. Asimismo, dejen de ver que existiría un presunto favoritismo con una candidata allegada al partido del actual alcalde de Trujillo, el Ilya Espinosa. Acá nosotros no buscamos política, somos independientes, simplemente nosotros queremos que se cumpla la decisión del pueblo y que se cumpla el trabajo del señor Elidio. Reciba una invitación de los señores, ¿no? Y reconociéndome ellos mismos, acá está, como alcaldesa, ¿no? Alcaldesa de la... ¿Ya la reconocieron y aún así? Me han reconocido con este documento. ¿Y le mandaron esta invitación? Además me mandaron esta invitación con sus respectivas tarjetas, cada uno, con sus respectivas... ¿Y aún así? Yo asistí, yo asistí. ¿Usted no va a bajar los brazos hasta aquí? No, 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 porque estoy en mi derecho y voy a luchar por el derecho y la decisión de la comunidad. Cabe recordar que el subgerente de participación vecinal dijo que el proceso de elección en la organización La Rinconada está judicializado debido a que el presidente del comité colocó una demanda administrativa en contra de la incorporación de un miembro de dicho comité. Gracias.